Ha muerto John Ersell Glenn Jr., el primer astronauta en orbital la Tierra. Fue astronauta, piloto militar y político estadounidense. Fue el tercer estadounidense en volar al espacio tras Alan Sephard y Gus Grissom. En 1959 Glenn fue asignado a la NASA, como uno del grupo original de los astronautas para el proyecto Mercury, conocidos como Mercury 7. Durante este tiempo, continuaba siendo un oficial de los cuerpos de marines. Pilotó la primera misión tripulada en órbita estadounidense a bordo de Friendship 7, Amistad 7, impulsada por el Mercury Atlas 6, el 20 de febrero de 1962. Descanse en paz, John Glenn.